Lo de Venezuela está muy calientito, tanto que los presidentes de Brasil, de Colombia y de México han emitido un pronunciamiento que no es nada suavecito con Maduro. Está en el tono en el que debe estar. O sea, yo creo que Lula y Andrés Manuel López Obrador, el mismo Petro, pasó por un momento desagradable, pero sobre todo Lula y López Obrador han sido víctimas de cuando las democracias se resquebrajan. Petro, Lula en particular, fue a dar a la cárcel, Álvaro, por una persecución desde las derechas tremenda. Fue a dar a la cárcel y desde la cárcel emprendió una batalla en contra de la derecha que lo persiguió, utilizó los tribunales, utilizó la Suprema Corte, utilizó sobre todo los medios de comunicación, el Poder Judicial, completito para hundir a Lula y meterlo a la cárcel y quitarle la presidencia a la izquierda, porque agarran a Dilma y... Como trapo. Como trapo. La hacen pedazos. Y el caso de López Obrador, sin que López Obrador fuera a la prisión, pues es el mismo, es lo mismo. Es el que cuando una democracia no es funcional y bueno, pues es víctima de un fraude electoral terrible, tremendo, de dos, pero el de 2006 es terrible, es tremendo el fraude, resquebraja al país y luego, para tratar de acallar, se lanza una guerra que estamos sufriendo hasta el día de hoy. Es una guerra tremenda con el ejército en las calles, cosas inéditas, vimos en estos años, desde el 2006, 2007 en particular, que empieza la guerra de Felipe Calderón, una guerra para desviar la atención del fraude electoral que había cometido él mismo. Entonces, los dos son presidentes que sufren, padecen de la atrofia de una democracia. Ahora, yo creo que si alguien tiene el derecho a decir, a voltear a ver a Venezuela, de la comunidad internacional, digamos, con serenidad, con mucho aplomo, voltear a ver a Venezuela y decirle, te queremos mucho Venezuela, te queremos, incluso te queremos maduro si quieres, pero tienes que mostrar las actas y tienes que mostrar voto por voto. Y a mí me parece una actitud muy madura de los tres. ¿Por qué no está Boric ahí, en esa triada? Es muy interesante. ¿Por qué siendo supuestamente de izquierda? Bueno, porque Boric vive otro mundo. Es otro mundo. O sea, Boric ya juzgó a Maduro, ya tuvo un fallo con respecto a la elección presidencial desde hace ya días que él dijo que Maduro había perdido y vámonos que Corina... Muy parecida a la OEA, ¿no? La OEA. La OEA, pues digo, pronunciarse y decir hubo un fraude. Igual que todas esas fundaciones, las Carter y todas esas... O sea, yo decía hace un ayer o anterior, yo decía, ¿no les da vergüenza citar a expresidentes que tienen fundaciones gringos? ¿No les da vergüenza convertirlos en este... En demócratas. En demócratas de repente? O sea, la fundación Wilson. O sea, Wilson, mi abuelo le ponía a sus perros Wilson, Álvaro. Mi abuelo. Yo me acuerdo de Wilson. Wilson... ¿Por qué Wilson? Wilson. ¿Dólar? Este... Por su rechazo a los presidentes de Estados Unidos. El que fuera. O sea, les puso nombres a los perros mi abuelo. Que había sido un obrero de mina, había sido un trabajador de... Había sido sindicalista, que había muerto de... Que murió de silicosis por la mina, por ahí perdió sus pulmones. Le ponía a los gringos, a los perros, les ponía los nombres de los perros. Llevaban el nombre de un presidente gringo siempre. Wilson. Y ahora son centros. Hombre. Que declaran qué país es democrático y cuál no. Bueno, y el centro Wilson, nada menos, que está dirigido por la esposa de John Dimitri Negroponte, un diplomático y literalmente un asesino. O sea, ahora resulta la esposa, ¿no? Para darle otro rostro a la misma podredumbre, a lo que son. Ahí fue Xochitl Galvez. ¿A qué fuego? Pues a pedir frías. No hay mucha diferencia entre la derecha venezolana y la derecha mexicana, Alejandro. No son los mismos. No han llegado al extremo de María Corina, la jefa de la oposición o de un sector de la oposición que pide invadir, pide a Estados Unidos invadir a Venezuela. Porque somos mayoría los que nos habríamos levantado y les habríamos dicho están ustedes, son ustedes unos imbéciles o qué les pasa. Bueno, si cuando yo fui a decirle a Xochitl Galvez que si le parecía no le parecía de apatria de vendepatrias claro uy se pusieron muy enfurecidos no solamente los politiquillos de la derecha sino sus paleros sí, sí sus amanuenses y sus los ingleros como le calla el hocico a no la señora se salió por otro lado le dio la vuelta ahí están las grabaciones de cuando le pregunta Álvaro ya no tenía yo el micrófono ya no le pude revirar claro en todo caso es irrelevante le hubieras dicho de eso me habla después ahora me contesta lo que le estoy preguntando por favor pero no te quitan el micrófono y ya pero Alejandro efectivamente en el caso de Venezuela el pronunciamiento que hoy suscriben los presidentes de México de Brasil y de Colombia Andrés Manuel López Obrador Luz Ignacio Lula da Silva y Petro de Colombia tiene una un párrafo a mí me parece el primero el segundo muy relevante porque dice seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación esto en términos llanos Alejandro es un sinónimo de voto por voto casilla por casilla es muy válido un demócrata pide eso pues si yo creo que está muy bien no agarras un demócrata no dice es que Maduro cometió un fraude sin tener las pruebas en la mano eso no lo hace un demócrata ergo Calderón Felipe Calderón que junto con todos Fox y todo eso gritando desde el día de la elección que el fraude ya es de la noche misma de la elección no no eso no lo hace un demócrata eso lo hace es un clásico gritoneo de las derechas más hipócritas o sea un defraudador electoral como Felipe Calderón gritando fraude en Venezuela o sea un hombre que se metió a alterar la elección como Vicente Fox ahora gritando el fraude de Venezuela bueno Alejandro acaban de publicar hace minutos un pronunciamiento los abajo firmantes de siempre un pronunciamiento contra el fraude electoral en Venezuela y sabes quien lo firma Felipe Calderón al que tú estás aludiendo Vicente Fox bueno y personeros de otro defraudador Carlos Salinas de Gortari que también firman entre ellos vi Pablo Iriart Otto Granado Roldán o sea personeros de Carlos Salinas no lo veo busqué a ver si lo firmaba Carlos Salinas Beatriz Pajes Diego Fernández de Ceballos Carlos Marín Joaquín López Dóriga puro demócrata que barbaridad Consuelo Sáizar Ciro Murayama Ciro Gómez Leiva Christopher Domínguez Pablo Rafael de la Madrid no hombre José Goldenberg José Sarucán grandes grandes personalidades bueno Enrique de la Madrid Enrique Krause hasta el inútil del 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 cuñado de Felipe Calderón ¿cómo se llama el individuo? no sé nomás tú le pones atención pues bueno pero entonces uno ve Raúl González Pérez expresidente Ramón Sosamontes eh hombre puro demócrata Pedro Aspe Armella secretario de Hacienda Pedro Aspe también del secretario de Hacienda de Carlos Salinas o sea Vicente Fox hombre que barbaridad es decir los defraudadores los que han hecho fraudes electorales en México del PRI del PAN del PRD y periodistas que los han justificado avalado claro firmando un pronunciamiento contra el fraude electoral en Venezuela quienes firmamos este desplegado ciudadanos mexicanos y latinoamericanos residentes en México condenamos firmemente el fraude electoral que está cometiendo el dictador venezolano Nicolás Maduro y lo instamos a que muestre las actas de votación que acreditan su supuesto triunfo del pasado 28 de julio y luego en el último párrafo dice finalmente le exigimos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que abandone toda ambigüedad y se sume a la comunidad internacional en su reclamo para que Maduro muestre de una vez por todas las actas fidedignas y creíbles que acreditan su autoproclamado triunfo poniendo el proceso electoral al escrutinio de las naciones democráticas bueno creo que no deben no el no es el reto no es a Maduro es a la autoridad electoral de Venezuela a la que efectivamente si se dirigen los presidentes de México Brasil y Colombia en este pronunciamiento que dice lo siguiente comunicado conjunto elecciones presidenciales dice la cabeza de la república bolivariana de Venezuela los gobiernos de Brasil Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados en este contexto hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos mantener la paz y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento sea esta la oportunidad para expresar nuevamente nuestro absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela reiteramos nuestra disposición para apoyar los logros de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano y firman los tres bueno los tres presidentes a través de sus respectivas secretarías o ministerios de relaciones exteriores no te olvides Alejandro que el presidente López Obrador por la mañana informó que al mediodía platicaría con Lula con Petro estos tres presidentes para examinar la la situación en Venezuela después de que también ayer estos tres presidentes y sus representaciones ante la OEA pues no avalaron el pronunciamiento de ese organismo que sirve a los intereses claramente de Estados Unidos de toda la derecha continental y este pronunciamiento este este diálogo esta conversación que tuvieron los tres presidentes deriva en este comunicado conjunto emitido hace un rato por la tarde y que a mí me parece Alejandro que tiene dos elementos muy importantes de destacar uno ya lo había yo expresado al principio que es el que la autoridad las autoridades de Venezuela las autoridades electorales de Venezuela transparenten la elección y la voluntad popular expresada a través de su voto en lo que uno puede definir como voto por voto casilla por casilla hay que recordar que aquí el Juan Pablo Monedero nos explicaba el sistema de votación en Venezuela es voto electrónico pero también se genera una constancia documental de ese voto hay mesas de votación y esas el resultado de esas mesas de votación son actas y esas actas por supuesto que deben transparentarse y la exigencia por supuesto en primer lugar es a la autoridad electoral de Venezuela ya dice la oposición particularmente María Corina esta dirigente de la derecha venezolana que invoca a que su país sea invadido por Estados Unidos dice que tiene el 60% de las actas bueno eso es importante que la autoridad electoral en primer lugar sea la que transparente eso es lo que está pidiendo este pronunciamiento de los tres presidentes de América Latina y punto número dos que me parece muy importante es a ver que todo se haga de manera pacífica de manera serena para que la voluntad de los venezolanos sea respetada ese es el sentido ese es el sentido implícito y explícito de este comunicado conjunto a las autoridades de Venezuela para que efectivamente haya pues esa certidumbre certidumbre para no solamente los venezolanos sino para para el mundo entonces es un comunicado conjunto sin aspavientos sin prejuicios un comunicado respetuoso a la autoridad y al pueblo de Venezuela que sigue Álvaro sigue que obvio Estados Unidos reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela algo que acaba de suceder hace unos momentos Estados Unidos anunció que reconoce a Edmundo González sin las saltas en las manos obviamente como el ganador de las elecciones de Venezuela eso es lo que es una pésima noticia Alejandro que ya Estados Unidos esté interviniendo directamente reconociendo sin evidencias eso es Estados Unidos eso es siempre y por qué por qué tanto con Venezuela por qué tanta tensión mira me gustó mucho una manera de explicarlo un un grafiquito que hicieron muy pequeño este grafiquito a ver vete hacia abajo pero para desde un principio Luis para que lo se pueda ver regresalo completito porfas ahí mero mira países de América del Sur con las mayores reservas tenía y tobago 0.2 billones de barriles Bolivia 0.2 ahí está luego puedes ver enseguida Chile a Chile igual 0.2 y luego Perú 0.9 y bueno tiene algo es algo y luego Colombia 2 ya es bastantito ahora Argentina 2.5 no es mucho pero es bastante Ecuador 8.3 Brasil 12.7 ay caramba ahí está Venezuela a ver quién es ay válgame 300 300.8 claro 303.8 billones de barriles claro Álvaro o sea decía Donald Trump en algún momento ah como son imbéciles cuando nosotros nos fuimos estaba por el bloqueo decía decía Donald Trump en una de sus campan actos de campaña decía cuando nosotros nos fuimos a la presidencia ya teníamos doblado a Maduro por las sanciones económicas teníamos doblado a Maduro ya teníamos teníamos el petróleo casi casi en nuestras manos el oro y el petróleo ah como son tontos que barbaridad ahora les compramos el petróleo o sea en lugar de robar no lo tenemos que pagar por algo en lugar de estarnoslo robando queríamos estarnos robando el petróleo de Venezuela en estos momentos ay como somos imbéciles que hacemos las cosas tan mal tenemos que robarnos el petróleo no andarlo comprando pues mira para eso somos una potencia esos son esos son entonces ya está el gráfico ¿por qué tanta tensión en Venezuela? bueno pues ahí está Venezuela no solamente tiene las mayores reservas de petróleo del continente americano de todo el planeta de todo el planeta ahora Álvaro eso no le resta responsabilidad en lo absoluto a Maduro que el que Estados Unidos sea un ambicioso vulgar que ha construido el sueño americano rompiendo rompiendo los sueños del resto del continente que haya construido una utopía rompiendo convirtiendo en pesadilla muchos países la vida de millones de ciudadanos por todo el planeta eso no le quita la responsabilidad a Nicolás Maduro de actuar como se le está pidiendo que es muy simple es voto por voto casilla por casilla a él y a la autoridad electoral pero él tiene una presencia importante hombre se le voltea a ver a la autoridad electoral pero es el presidente en funciones Álvaro no es un candidato común es el presidente en funciones por eso también Maduro tiene que cuidar lo que dice y hoy dice una cosa muy delicada porque lo dice bueno porque porque así es Maduro que dice hoy Nicolás Maduro pues que va a construir dos cárceles de alta seguridad para meter a los opositores y ponerlos a trabajar en ese contexto pues también es una provocación para que o sea si pues si está Estados Unidos encima toda la derecha mundial encima y tiene esta conducta no es yo creo que no es estratégico no es una mente estratégica es muy impulsivo que fue lo que dijo porque no lo escuchamos Alejandro vamos a escucharlo que dijo Maduro hoy por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución en el marco de las leyes y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir que lleguen a trabajar como hacían en aquella época que los sacaban a hacer carretera ¿te acuerdas? bueno hay muchos caminos que hacer que bañarse carretera y cristiano digo esta vez no va a haber perdón estoy preparando dos cárceles que debo tener listos listas listas las dos cárceles en 15 días ya estaban reparándose Tocorón y Tocullito y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocullita cárceles en máxima seguridad guarimberos ¿qué son guarimberos? los que protestan ¿no? guarimberos sí las guarimbas las barricadas guarimberos dice guarimba es el término coloquialmente usado en Venezuela para referirse a barricadas callejeras sí o cortes de carretera sí los que se manifiestan que también lo han hecho de manera violenta bueno al día siguiente de la elección le prendieron fuego a un hospital le prendieron fuego a instalaciones públicas hubo protestas serias inclusive un asesinato que un montaje de alguien que supuestamente había sido asesinado se videograbó el cuerpo en la calle con un chorro de sangre sobre el asfalto y de rato el muchacho ya andaba trepado en una motocicleta un montaje hay un video también de Venezuela de las protestas y una de las manifestantes era una muchacha que tenía un negocio y resulta que los manifestantes saquean su negocio le dejan absolutamente vacío su negocio a la muchacha y por cierto hoy el gobierno de Venezuela le repara su negocito a la joven cuyos compañeros que manifestaban la dejaron en la calle dice ya salió la nota en Associated Press dice lo siguiente el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que reconoce al opositor venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones en las que la autoridad electoral nacional dio la victoria al presidente Nicolás Maduro y que ha sido duramente cuestionado por falta de transparencia en la difusión de resultados agrega esta nota de la agencia estadounidense APER en un comunicado el secretario de estado estadounidense Anthony Blinken afirmó que dada la abundante evidencia es claro esto entre comillas para los Estados Unidos y más importante para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio desde que Maduro dice a la agencia fue declarado ganador el domingo por el consejo nacional electoral las autoridades de Venezuela han sido cuestionadas e interpeladas por varios países entre ellos Estados Unidos y por organismos internacionales para que sea transparente en la publicación de las actas de votación la falta de difusión de resultados derivó desde el lunes también en protestas en las calles bueno esta es la nota está confirmándose es un comunicado que firma el halcón mayor digamos el secretario de estado Anthony Blinken que es el que señala que que según él la mayor los venezolanos el pueblo de Venezuela ya decidió que sea Edmundo González bueno si decidió que se esperen y que se muestren las actas o que ellos las muestran si ya las tiene Anthony Blinken que las muestre precisamente para fundamentar que ganaron digo si ya las tiene que bueno que las mostrara las actas yo creo que le harían un bien a Venezuela no pues si y a todos de donde las sacaron las actas para poder decir que ya ganó ponle tú que las tenga la oposición venezolana que bueno el señor Edmundo González que por cierto aparece siempre ahí con cara de asustado junto a María Corina la si si que le pone que leer María Corina si le dice casi le da un zape al pobre señor si oye si no sea grosero le pone le ordena los papeles no esto no esto si y lo está ahí y pone el otro de una cara así de bueno en una de esas a lo mejor si ganó pero una vez más transparencia claridad claridad datos ciertos si no si no se empaña todo hombre pues si y luego Estados Unidos se mete y termina por viciar los procesos se mete Estados Unidos con este tipo de actitudes el halcón este diciendo a ver que este Venezuela que ya ganó pero no 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 este le quita la oportunidad a que se pueda pedir de la manera más democrática y civilizada posible que se muestren las actas que se exhiban y que se derima de manera pacífica ya con la orden de Estados Unidos de que ahora tiene un nuevo presidente ya habían puesto a Guaidó ya se acordará usted de de eso obviamente en las calles Álvaro eso se convierte en una reacción ya es la autorizado por el imperio el imperio ya dijo que hay nuevo presidente pues se envalentonan se enfrentan hay muertos o sea es lo que hace Estados Unidos y le encantaría que hubiera más muertos lo hizo en el 2006 en México nada más que aquí la actuación fue diferente por parte de la oposición liderada por López Obrador hoy justamente el presidente habla de de la situación en Venezuela habla también de la OEA por ejemplo la elección del 2006 Alejandro y lo lo hace hoy el presidente antes en su conferencia de prensa de la mañana cuando anuncia justamente que iba a hablar más tarde con el presidente de 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 Colombia y el presidente de Brasil si te parece vamos a escucharla vamos a escuchar porque hoy fuimos directamente sobre el asunto Venezuela vamos a escuchar si es probable que hoy este hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro al mediodía de México como a las dos de la tarde vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos por eso planteamos primero que no haya violencia segundo que se respete la voluntad de los venezolanos tercero que se presenten las pruebas las actas de el resultado electoral cuarto que no haya injerencismo lo que pasó lamentablemente ¿no? con el director secretario general de la OEA que la elección fue el domingo y el martes ya declara que este que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino había ganado otro sin tener pruebas de nada además sin tener facultades legales no sólo por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela sino porque con qué facultad se erige como juez electoral eso en vez de ayudar a resolver diferencias las agrava hay que esperar a que se tengan los resultados ayer en Venezuela el presidente Maduro planteó de que van a entregar las actas está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos a los candidatos a entregar la información que posean él reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene y eso hay que probarlo que hubo una intromisión un hackeo para tumbar el sistema de cómputo el mismo plantea que se recuperó una parte que tienen ellos pruebas tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción pero que ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación escuchar a todos recopilar todas las actas porque así está establecido en su marco legal y esperar por qué tanta prisa legalmente son 30 días para que resuelva el tribunal electoral yo espero que sea en menos tiempo y lo que nosotros estamos pidiendo exhortando convocando es que no haya violencia entre hermanos venezolanos sí pero eso es parte de lo mismo el no actuar con prudencia la OEA no ayuda por eso no asistimos nosotros porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha autoritarios en realidad antidemocráticos pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos esos son procedimientos caducos de hace siglos donde se creaban estos organismos y eran manejados por las potencias y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países y se violaban las soberanías pues ahí está la la posición del presidente López Obrador previo al comunicado conjunto que emitió el presidente López Obrador junto con el de Brasil Lula da Silva y con el de Colombia Gustavo Petro no es diferente el posicionamiento digo al final es una exigencia de transparencia y de respeto a la voluntad de los venezolanos pues nada menos entonces si es una situación complicada si se metió la OEA pero ahora como lo acaba de referir Alejandro pues es Anthony Blinken el secretario de Estado de Estados Unidos quien ahora quien ahora se se pronuncia pero ya se están pronunciando también por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo esta política del Partido Popular y de Vox es lo mismo que hace suya resulta irrefutable que Edmundo González ganó dice esta Cayetana Álvarez española haciendo eco a lo que Brian Nichols el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos dijo en la OEA resulta irrefutable que Edmundo González ganó con base en qué con base en solamente su decisión entonces pues esto va a continuar la OEA la OEA la OEA la OEA Gracias por ver el video.